con Jaú ese tema y yo cuando conocí a Jaú yo creo que yo conté esta historia los otros días aquí me invito, cuando conocí a Jaú fue en un party en Señor Frogs que era de Álvaro Díaz si no me equivoco o no era de Álvaro Díaz, era de Braille pero estaba Álvaro Díaz allí también y Álvaro Díaz era pues como la punta de lanza de ese grupo y ahí era que estaba también en Bad Bunny que yo conté que estábamos cantaron de Pa' que le dé porque Braille hacía featuring en Pa' que le dé es que el corrido de la ciudad era Braille y Santana, el John Martino Alex Carlos, que era un corrido que es un colectivo que ahora mismo todos están teniendo éxito, entiendes como que cada uno por su lado y Bad Bunny pienso yo que vio eso también antes y entró y cantó creo que John Martino hizo como dos canciones creo que fue la teacher de Biggie o algo de cabrón, no me acuerdo si esa misma o algo del carajo, no me acuerdo bien el tema y o sea que siento que ese colectivo de la ciudad fue algo importante aquí en PR y hubo un momento en PR que Álvaro y Mike Tower para mí eran los que estaban ahí comandando y Álvaro pues estaba un poquito más porque ya se había metido en México o sea como que ya estaba un poquito más o sea más creo que a Mike Tower se le digo es que Álvaro ponle que tuvo más más ajanque inicial Álvaro yéndose para México pero Mike Tower siguió aquí el caballito el caballito el caballito y se le dio efectivamente el